Muy bien, la lección de hoy en el libro, en las notas del libro de Swindoll que se han enviado, tiene un título muy curioso, Consejos para egoístas y voluntariosos. No está mal, de manera que en cierta medida no, no en cierta medida, nos afecta a todos, sí o no. Más o menos todos somos un poco egoístas, a mí que no me toquen esto o aquello. Y todos somos bastante voluntariosos en cuanto a exigir, yo quiero esto, quiero aquello. El progreso de la enseñanza del sermón de la montaña, que es lo que está tocando ese libro, es muy estupendo. El mundo te llama tonto, pero tú eres feliz. Frente a un mundo que no quiere lágrimas, que no quiere más que placer, etcétera, etcétera, bienaventurados los que lloran y por ahí va el desarrollo de la vida cristiana. Luego todas aquellas enseñanzas que fuimos teniendo sobre aparentes formas, aparentes no, formas reales de pecar que tienen una apariencia de piedad. De manera que yo no hago esto, yo no hago aquello, pero lo has pensado porque si lo pensaste ya has caído en el mismo problema. Y el Señor va progresando y ahora se iba a decir, se da cuenta, no es que se da cuenta, él lo sabe, que está delante de un auditorio que en cierta medida conoce la Biblia. Los judíos conocían la Biblia. Todos los sábados en la sinagoga se leía la ley. Todos los sábados se comentaba una porción de la palabra, por tanto, ¿sabían la Biblia o no? Sí. Y los fariseos y los escribas, los dos conocían tremendamente la Biblia. El problema es que a veces no le llegaba lo que la Biblia decía. ¿Y sabéis lo que hacían? Añadían o quitaban. Por tanto, llegamos a un momento en que Cristo va a tomar otra vez mandamientos y va a comenzar, como dijo la vez anterior, en toda la vez anterior, oísteis que fue dicho. Vosotros sabéis lo que yo voy a deciros, pero quiero daros la explicación concreta de lo que Dios quiere decir con lo que dijo. Llamo vuestra atención, bueno, y no hace falta deciros que vivimos en un mundo egoísta o no. Vosotros os dais cuenta que ha desaparecido el verbo pedir. ¿Y se ha cambiado por cuál? Por exigir. Antes se decía, los vecinos del barrio tal piden que se arregle la calle. ¿Qué dicen hoy? Exigen. Por tanto, ha tomado una fuerza tremenda la cuestión de los derechos que cada uno de nosotros queremos tener. ¿Alguien de vosotros ha visto algo, aunque sea poquito, de esta moción de censura en el Congreso? ¿La visteis? ¿Y os dais cuenta, Elío, que todo el mundo quiere tener razón de lo suyo? Los insultos que hay, el menosprecio. Esta es nuestra sociedad. Y en esta sociedad que vive así, hay creyentes que tienen que tener una fe sencilla. Y Dios va enfrentándonos con el modo de desarrollar esta fe sencilla. Ahora, hay, antes de leer el pasaje, hay un dicho por ahí que yo he visto varias veces que dice, toma para ti lo que quieras antes de que otro lo coja. Y hay otra frase muy americana, es un dicho americano, dispara primero y luego pregunta, o no, esto es nuestro mundo. Estoy exagerando un poco, pero es el mundo en que vivimos. Y frente a esto, el Señor dice, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48, es la parte del sermón de la montaña que tenemos para ver hoy. Oístis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes cualquiera que te llere en la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oístis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ahora, el Señor va a tocar en cierta medida la llaga de todas estas cosas, de lo que, ¿oístis que fue dicho? Y de lo que realmente es. Esto, hay una anécdota, yo sé que vais a leer las notas, al menos muchos, una anécdota muy interesante de Swindoll en ese libro, en la introducción de su estudio. Y dice que un día, una mujer, una señora, estaba en un aeropuerto y compró, el avión se demoraba un poco, bueno, mientras esperaba el vuelo, esto compró una bolsa de galletas, un paquetito de galletas. Y se vino a una mesa, se sentó, debía estar bastante lleno el aeropuerto, un señor se sentó en el otro lado de la mesa y ella estaba leyendo y de pronto extendió la mano y encontró en la mesa, ¿qué cosa? Paquete de galletas. Y metió la mano en el paquete y se comió una galleta. Y el señor que estaba enfrente de ella metió la mano en el paquete y se comió otra galleta. Y ella dijo, ¿pero esto qué es? Al cabo de un rato ella volvió a tomar otra galleta y el que tenía enfrente, otra galleta. Y la mujer estaba media furiosa. Y quedaba una sola galleta. Y el señor que estaba enfrente de ella tomó la galleta, la partió en dos y le dio la mitad. Él se comió la suya y la mujer enfadadísima se levantó y se marchó para el lugar donde tenía que tomar su vuelo. Y cuando llegó allí y abrió su bolso, ¿sabéis lo que estaba en el bolso? Las galletas que ella había comprado. Le estaba comiendo las galletas del otro. No se había dado cuenta, pero estaba furioso porque le estaban tomando lo que era de ella. No, lo que no era de ella. Y esto lo ilustra de esta manera para arrancar con todo el comentario. Yo descubro, soy el hombre de los tres puntos, lo siento mucho, pero es mi estilo y mi forma. Y encuentro tres cosas ahí en este Sermón de la Montaña que debemos considerar. Las menciono con una sola palabra. Ceder, amar, ser perfecto. De manera que lo primero que me va a enseñar el señor es acceder. Y acceder las cosas que yo tengo. Mira el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y esto está así en la ley. Está recogido en la ley. Se llama, ¿sabéis cómo? La ley del talión. No es un invento, no aparece solo en la ley de Moisés. Ya aparece en leyes muy antiguas de Babilonia. El código Hammurabi tiene esto literalmente al pie de la letra. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, esta ley realmente es muy poco comprendida. ¿Quiere Dios que si tú lastimas a uno un ojo, ese otro te lastime de la misma manera a ti? No. ¿Pretende Dios que si te sacan un diente, tú le arranques otro? Dios está estableciendo la ley de la proporcionalidad. No es ojo por cabeza o brazo por cuerpo. Eso es una exageración. Bueno, lo que está diciéndole, y es una ley dada, nota, léelo, está en el texto en Levítico y también en Éxodo, esto, nota por favor que está dando ley a los jueces. No te pases. Simplemente no debes pedir, exigir más de lo que corresponde. Dios regula todo en su ley. No pidas más de lo que Él ha establecido en sus mandamientos. Ahora, la ley es poco comprendida y muchas personas en un ansia literalista toman ese mandamiento como una exigencia. De manera que tienes que hacer esto. ¿Y institucionalizan qué cosa? La ley de la veng... ¿Dios es vengativo? No, solamente dice la Biblia que se venga cuando alguien, en el sentido de judicial, cuando alguien se levanta contra Él. Pero Dios es esencialmente amor y misericordia. Ahora una pregunta. No está en las notas de Swindoll, pero creo que puede aclararnos muy bien. ¿Para quién fue dada la ley? ¿O para qué fue dada? Pero más bien, ¿para quién fue dada? A ver, respuestas. ¿Alguien puede darme una respuesta a eso? A ver, vamos a abrir la Biblia, porque la Biblia tiene mejor respuesta que la que podamos dar nosotros, ¿verdad? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Leo ya el versículo 8 para enlazar bien esos dos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿cómo? ¿Legitivamente notáis el versículo? ¡Ojo por ojo! Bueno, vamos a usarla legítimamente, conforme al pensamiento de Dios, conociendo esto. Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opone a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La ley está dada para controlar a quienes, a los perversos. Por tanto, Dios, en esos mandamientos que establece, está cuidando, protegiendo a los inocentes, digamos así, y está colocando a los malos, valga la palabra, delante de una responsabilidad penal seria. Esta es la razón de la ley de Dios. Ahora, en cada circunstancia, la fe sencilla del creyente no está en retener lo suyo. Si no, encomendar su causa, ¿a quién? Al Señor. ¿Qué dice Pedro sobre la actuación de Cristo cuando le acusaban y le despreciaban? ¿Qué nos dice? Que encomendaba su causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. Mirad, por favor, un instante el Salmo 37, uno de mis Salmos favoritos. Salmo 37, versículos 5 al 8. Estamos en un conflicto, hay dificultades en nuestro entorno, los malos progresan y yo estoy pasándolo muy mal y de pronto mira lo que dice Dios. Salmo 37, versículo 5. ¿Por dónde andas? Por acá. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él algo más. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo mismo que el malo. Dios está pidiendo a los suyos paz y tranquilidad. Esto, mis hermanos, es así nuestra fe sencilla, la mía no. La mía no. Hay momentos en que, no sé por qué causa, uno se altera desmedidamente. ¿Es así o no? Esta tarde estaba estudiando un tema y el sábado próximo tengo una conferencia en Colombia, en Colombia, con los libreros de Hispanoamérica. Perdonadme que diga esto. Estoy saturado de la conferencia. ¿Por la conferencia, sí? No. Por todo el entorno que rodea esa conferencia. Que si el programa no sé qué, que si el programa no sé cuánto. Y el otro día, cuando me mandaron el programa ese para hacer una prueba, yo era incapaz de meterme dentro del programa. Bueno, está bien. Y hoy por la tarde, vino nuevamente el programa. ¿Qué tenía que haber hecho yo? A ver, decirme la verdad. ¿Estar qué? Tranquilo. Porque además, después de... Pero me puse como un basilisco. Perdonadme, de vez en cuando el viejo hombre se me asoma por las orejas y no me porto bien. Me están tomando mi tiempo. No, señor. No, señor. Tengo que aprender a confiar y estar tranquilo. Además, después de esto, cuando ya me pasó un pelín esa ira y pedí perdón al señor y a alguien más. Esto, cuando me pasó esa ira, ¿sabéis lo que estaba pensando? Dije, tú eres un torpe. Porque el problema no lo tienes tú. ¿Sabes que lo tienen? Ellos, por cuenta que le tienen, te van a llamar por teléfono a conducirte en los pasos y a meterte en el programa. ¿Sí o no? Bien, pues entonces tranquilo. El señor me está advirtiendo que frente a lo que algunos hacen, la fe sencilla descansa y no se conmociona. Ahora, la fe sencilla, que no exige tanto sus derechos, tampoco se aferra a sus comodidades. Yo conté muchas veces la historia de mis sofás, ya no la cuento más, pero indudablemente, tú tienes cosas en tu casa que son tuyas y tú te aferras a ellas como si fueran tu propia vida personal. Mira la legislación, Éxodo capítulo 22, que cita Jesús. Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta y es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy, ¿qué? Misericordioso. Y de pronto, el Señor le dice a los que están escuchando su mensaje, el que quiera ponerte a pleito, versículo 40, y quitarte la túnica, déjale también la capa. De manera que lo que está diciendo el Señor es, oye, la túnica, el vestido, dice aquí, Éxodo, tienes que devolvérselo, porque es lo que tiene para taparse por la noche. Y el Señor dice, sé generoso. Si alguien quiere llevarte algo, no te preocupes tanto de sujetar lo tuyo, porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Notáis esto? ¿Cuántas veces yo amo las cosas y me cuesta mucho dejarlas en manos de los demás? Cede lo tuyo para ayudar a otro. Aprende a con... Me voy a ir al cielo sin ser capaz. Porque hay cosas que me cuesta mucho trabajo compartir. Estábamos una vez en Barcelona, en casa de mi hija Paula. Y estaba aquí Pablo y Florencia, algunos lo conocisteis, ¿verdad? Y Pablo tenía un problema con su coche. Y me dice Paula, mi hija, supongo que le estarás dejando el épica. Y a mí tocarme el épica era tocarme la niña de mis ojos. Me dijo, oye, ¿eres capaz de no dejarlo? Y claro, eso me impactó tremendamente. Hay cosas que amo tanto que... Es más, hay cosas que amo tanto que las tengo escondidas. Mi hermana Elisa me regaló un día un juego de pluma Montblanc y un bolígrafo de colección con su tarjeta correspondiente hay tanto de esta serie. Yo creo que va a venir el señor y va a decir, mira, no las usó ni un día siquiera. Juan Marcos reconoce y David también, pero yo creo que los dos mayores en historia de aquí conocen esto. ¿Prestas los libros fácilmente? Yo dejé de prestarlos cuando me di cuenta que algunos tenían una biblioteca pequeña en su casa, pero una biblioteca con mis libros y no, no, se terminó el asunto. No los dejo bajo ningún concepto. ¿Alguien lo quiere leer? Venga para casa. Le doy un café y sientes ahí y lea el libro. No, es que me interesa solo el capítulo 4. Fotocopia, capítulo 4, ya está. Por lo de pronto vivo tranquilo frente a los demás. Pero ¿sabe lo que significa eso? Tienes cosas tuyas y tú no tienes nada porque eres un esclavo de Cristo. Esto lo olvido tremendamente. Cristo te ha comprado a ti y a mí al precio de su sangre. ¿De quién eres tú? Entonces, si eres de alguien, ¿qué tienes tuyo? Aprende, una fe sencilla, aprende a no aferrarse de las comodidades. Una fe sencilla aprende a ceder derechos de la vida privada. Versículo 41. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Claro, leemos este versículo y de qué querrá decir esto. Bueno, había una ley romana especialmente aplicable a territorios conquistados, a naciones sujetas al imperio, entre ellas Israel. Fíjate el orgullo de los judíos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir eso? Si ayer saliste de tu casa y pasó por tu lado un soldado romano con un saco y te dijo, venga acá, saco y una milla, a caminar con mi carga una milla. ¿Y tú fuiste o no? Sí fui. Pero cuando llegué a la milla, pum, tiré el saco. Bueno, está bien, puedes tirar el saco, pero eres un esclavo o no. Y lo que está diciéndome aquí el Señor es, no te limites a cumplir la obligación. Ve un poco más allá. Hay una bendición tremenda en ir a una segunda milla y no quiero decir que siempre se cumpla, pero ¿recordáis la bendición que tuvo un hombre que se llamaba Simón de Cirene? ¿Qué llevó Simón de Cirene? La cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque venía del campo y los romanos la agarraron y decían, venga, carga con esto y vamos. Y tuvo la bendición de acompañar a Cristo en el camino del Gólgota porque le pusieron una carga encima y él la soportó. Ahora, esto en el mundo de hoy, ¿qué me dice? Bueno, hay trabajos seculares que a veces se exigen un poquito más. Yo tenía en la empresa donde trabajaba en el grupo de empresas, yo directamente no lo tenía, pero en la sección de contabilidad de la empresa constructora había un hombre. Era muy meticuloso en las cositas, escribía muy bien, en fin, estas cosas todas. Pero, esto me lo dijeron y yo no lo creía hasta que un día lo vi. estaba verificando, punteando, un listado así tremendo de asuntos que tenían que ver con las cuentas de la empresa, un lápiz, tac, 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 y de pronto sonó la una. ¿Sabes lo que hizo? Dejó caer el lápiz. ¡Pum! Chao. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Este hombre mañana tiene que repetir todo lo anterior porque no se acuerda por necesidad dónde estaba. Personas que no dan un paso. Ahora, yo estoy en el comercio y viene un pesado. Alguien conoce lo que es el comercio, ¿verdad? Bien. Hay esas personas, a mí, yo procuro que no me atiendan o no ocupo, salvo que me interese algo, pero hay algunos que no quieren comprar nada, pero son liados. Y ahora, yo soy el comerciante, el vendedor creyente y sabe lo que hago. Le digo, bueno, usted siga viendo las cosas, chao. Me voy para otro lado porque no lo soporté más. Un poco de atención es la forma de vida de la fe sencilla. Ahora bien, cuando estamos en la iglesia, alguien dice, bueno, el comercio, que en fin. En la iglesia, cualquier ministerio de la iglesia, no importa cuál sea. Un ministerio pastoral a primer nivel, una escuela, no digo que sea más importante o menos, quiero decir que son distintos. una escuela dominical, un grupo de conexión, etcétera, etcétera. Muchas veces nos cuesta un imperio dar un poco de tiempo. ¿Es así o no es así? Una de las cosas que no sé cómo se van a poder solucionar es el envío de los informes de la asistencia de los grupos de conexión. No llegan. Es verdad. Hazlo, por favor, antes de ver la película de la noche. Dale un poco de tiempo. Y el Señor está hablándonos precisamente de esto, los derechos de privacidad, mi tiempo, mi casa, mis cosas son mías. No, compártelas con otros. Es precisamente como Cristo me enseña esto cuando acompañó a los discípulos de Maús en el camino de Maús. ¿Qué hizo el Señor? A ver, ¿qué hizo el Señor? Se puso a hablar con ellos y les abrió las Escrituras y les enseñó todo lo que decían de él los profetas desde Moisés en adelante. Ay, hermanos míos, amados, los discípulos de Maús y los otros discípulos. Si a mí me dan doce personas para enseñarles algo durante tres años, duran conmigo quince días. Porque mira cómo eran. Pero el Señor no tomó lo suyo, sino que lo compartió con los demás y precisamente nos enseña en forma práctica el derecho a ceder lo que te corresponde y lo que eres bueno. Yo, más adelante está también el derecho a una propiedad exclusiva, pero quiero que miréis esto, la fe sencilla no se ocupa tanto de sí como de los demás. ¿Lo tenemos claro? Viene ahora otra enseñanza, versículo 42. y al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué tanta petición de esta? Porque Dios lo hizo. Yo voy a Lucas capítulo 19 y versículo 10 y que leo allí. El hijo del hombre vino para buscar y salvar vino para eso. Ahora, tenía derechos Jesús todos, pero aquel que tiene todos los derechos renuncia a ellos por amor de los demás. Aquí tienes las bases esenciales de la vida de fe sencilla. El amor de Dios le hace salir de sí para buscar a los hombres, a los perdidos. Y ahora, la atención para los necesitados porque aquí dice si alguien te pide. Dale. ¿Quieres abrir Deuteronomio capítulo 15 versículos 7 y 8? Leo ya que se está grabando y no podéis compartir la lectura conmigo. Lo siento. Deuteronomio capítulo 15 versículos 7 y 8. Cuando en medio de ti haya menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente. En efecto, le prestarás todo lo que necesite. Luego, lo que está diciendo la ley de Dios es no puedes ver a tu hermano que tiene una necesidad y desentenderte de él. Hay Santiago en su carta habla de algunos entre comillas buenos hermanos que se encuentran con un pobre en la iglesia. ¿Recordáis la lectura del epístolo, ¿verdad? Y de pronto vienen y le digo tengo, ya ves como estoy, tengo un montón de hambre y no tengo que comer. ¿Sabes? Este espiritual le dice que el Señor te bendiga. Y Santiago dice, ¿cómo es posible que tú hagas esto si tienes algo que compartir con él? Por tanto, los fariseos que escuchaban el sermón de Cristo empiezan a echarse las manos a la cabeza porque ellos visitaban las casas de las viudas ¿para qué? Para quedarse con parte de lo que tenían. Llegaban a casa de la viuda oye, tu marido dejó bien ordenado esto, ¿cómo se arregla este problema? ¿A quién debes? Bueno, yo te hago las cuentas y te dejo en un lugar, pero a cambio de esto tienes que darme algo. y quien tenía necesidad era la viuda no era el fariseo ¿entendéis esto? De manera que lo que está diciéndome el Señor es no seas mezquino mira de nuevo Deuteronomio capítulo 15 y mirad conmigo el versículo 10 sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas no seas mezquino tiene necesidad dale y dale con un corazón generoso y yo me pregunto ¿y por qué? ¿qué es ser generoso? Bueno, llamo tu atención a 2 Corintios 8 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre siendo para que vosotros con su pobreza fueseis nota a Cristo tú estás viviendo una fe sencilla tienes que vivir a Cristo o no ahora Cristo dice ahí el texto que se hizo pobre siendo rico y yo quiero plantearos un problema teológico no está en las notas no lo llevéis a los grupos porque alguno se volverá loco pero cuando Cristo está en la tierra es el unigénito del Padre o no ¿seguro? y la Biblia me dice que todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho en Cristo por Cristo y para Cristo luego si él tiene todo ¿dónde está la pobreza? porque dice que se hizo pobre o no la pobreza en relación con Dios no es la filosofía del hombre que no tiene casi que comer es un pobre aquí no sé cuántos pobres dice que hay en España bueno está bien pobreza para Dios es no tener nada más que dar y Dios da a su hijo ¿qué más le queda? y él da su vida ¿qué más tiene? por tanto lo que me está enseñando el Señor es esto yo di todo ¿para qué? para que tú tengas todo por tanto cuando venga un pobre por ahí y necesite algo sé generoso cuando tú vas a la carta de Santiago dice precisamente que si no haces esto como primera carta de Juan perdón ¿cómo puede morar el amor de Dios en tu vida si tú ves a alguien que tiene necesidad y no compartes con él? ¿os dais cuenta que la fe sencilla es algo simple de cada día en cada momento en cada historia claro alguien me va a decir ¿y cómo sé yo que es pobre? porque también es verdad a veces viene alguien que te dice no tengo nada mire tal y te cuento un cuento y tú le das no sé un euro y ves que al cabo de un rato se va al estanco y se compra un paquete de tabaco te ha pedido dale el problema el problema no es tuyo es de él ¿me entiendes? ahora claro si sabes precisamente que es un cafre y que tú no alimentes vicios no sé si me estáis entendiendo Dios dice sé generoso ¿me permitís decirlo con con toda libertad de lenguaje ¿me lo permitís? no seas imbécil y yo voy a la espiritualidad de la iglesia hay por ahí uno que viene a decirle al grupo de ayuda social es que no tengo que comer ¿y qué haces tú? nada ¿y el trabajo tuyo? bueno Dios sabe que necesito un trabajo ya me lo dará vago y la Biblia me dice algo muy serio para el vago ¿qué dice? el que no trabaja bueno esa es la traducción más literal pero sabéis que sabéis que es un problema porque habla convierte la frase en un condicional el que no trabaja que no coma pero el vago quiere comer o no ¿sabes lo que dice el texto? ¿verdad? al que no trabaje no le des de comer porque es un vago Cristo dijo hasta ahora mi padre y yo bueno entonces el trabajo forma parte esencial de la vida del hombre ¿es verdad? no es una maldición es una bendición es verdad que algunos están buscando desesperadamente un trabajo y no lo encuentran ¿qué tenemos que hacer con ellos? alimentarlos compartir con ellos ayudarles pero no de otra manera en otro sentido mirad lo que el señor está enseñándonos es algo muy simple no tengas una propiedad exclusiva no tengas algo que diga es mío y no ayudo con esto a nadie la fe sencilla no ama de palabra tienes primera carta de Juan capítulo 3 versículo 18 que dice hermanos no améis de palabra ni de lengua ni de boca sino de hecho y en verdad aquí tienes la fe sencilla la fe sencilla comparte yo no sé creo que cuento bueno Tucho y muchas y Juan Marcos también seguramente pero los jóvenes no yo no sé si recordáis los mayores que hubo tiempos en nuestras iglesias que se hacían conferencias anuales ¿os suena algo o no? y en esas conferencias anuales se invitaba a un o a dos predicadores primer problema el pastor de la iglesia nombraba un diácono para que se ocupase ¿de qué? de a ver quien quiere llevarlo a comer y a cenar y a dormir faltaba una semana y el pastor preguntaba al diácono ¿cómo va la lista? bueno de momento no tengo a nadie bueno te llamo mañana ¿cómo va la lista? lunes ya tengo uno era el diácono que se había apuntado porque no tenía ningún otro y a última hora había un problema serio para poder distribuir las comillas ¿es así o no es así? no vivimos la fe sencilla el privilegio de una persona es sentar a su mesa a su hermano y no hace falta que le dé caviar que comparta lo que tiene simplemente ahora el Señor nos lleva a un segundo asunto en el sesermón de la montaña amar versículo 43 oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo ¿en dónde está esa segunda parte en la Biblia? no está simplemente la primera parte sí amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿verdad? conclusión luego si tengo que amar a mi prójimo ¿quién es mi prójimo? este amigo mío el que comparte mis cosas a mi lado como mucho como mucho a los de mi nación conclusión si solo amas a los tuyos ¿qué haces? aborreces a los otros aborrecer ahí no significa simplemente odiar aunque tiene su componente significa los tienes en menos valor que los demás y los judíos habían añadido eso odiarás a tus enemigos ¿para qué? porque para ellos ellos tenían dos grandes enemigos aparte de los samaritanos tenían los publicanos ¿qué eran los publicanos? pues los que cobraban el impuesto y eran hombres como ellos decían sin ley por tanto no pueden ser bendecidos estos hay que despreciarlos y segundo los gentiles ¿cómo le llamaban a los gentiles? perritos o perros perros el perro es un animal inmundo por excelencia en la Biblia por tanto para los judíos un gentil no era digno de nada era un perro el señor cambió el término y le dijo a la mujer sirofenicia hablándole de esto de que él no había venido para dar el pan de los hijos y le dice el señor pero los perritos comen también pedazos del pan debajo de la mesa el perrito son los ¿cómo se llama? las mascotas de los niños no es el perro este que anda por la calle comiendo basura es el mascota y dice bueno yo me conformo con las migajas que le caen a los perritos ahora estos trataban de esta manera y le habían habían sido y estaban siendo enseñados en odiar a los otros justificaban su perversidad interpretativa olvidando una demanda bíblica proverbios capítulo 25 proverbios 25 21 si el que te aborrece tuviere hambre dale de comer y si tuvierese ¿a quién? al que te odia si hay alguien que no te no siente por ti nada más que desprecio y tiene hambre dale de comer y ellos justifican por su impiedad despreciando el mandamiento ahora Cristo va a darles la interpretación versículo 44 pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldice haced bien a los que os aborrece y orad por lo que os ultrajan y os persiguen muchas veces te dice alguien oye es que no tragas a fulano bueno está bien desde hoy voy a olvidarme de él Dios dice no 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 es simplemente dejar de hacer algo sino hacer otra cosa y les da las recetas primero los que os maldicen no hables mal de él lo repito hay algunos que hablan mal de ti no bajes tú a su terreno no hables mal de él hay alguien que tiene hay alguna persona en el mundo que no tiene ningún tipo de virtud no hace de virtud de hacer algo correcto no existe yo he contado esta historia muchas veces permitidmelo una vez más un matrimonio muy mayor están los dos en el cielo ahora ya revelaron su problema esto muy mayor de la iglesia que viene un domingo y me dicen quiero hablar contigo cuando alguien te viene después de un culto y te dice quiero hablar contigo y se queda ahí se te enciende una luz de atención a ver qué pasa bueno cuando ya no había nadie decime nos queremos separar yo lo miré casi me caigo para atrás separados vosotros cuántos años lleváis casados si tenéis hijos grandes y nietos queréis separados bueno vamos a hablar de esto vienen ahí hablé con ellos les dije lo que me parecía que había que decirles y quince días después vuelven de nuevo dicen no no hay solución vamos y yo dije madre mía pues sí que vamos a tener un problema aquí a ver vengan vamos los dos y los senté en el despacho delante de la mesa y le di un folio a uno otro folio a otro bolígrafo a uno bolígrafo al otro y me miraron y me dice ¿qué quieres que hagamos? pues muy sencillo quiero que cada uno de vosotros escriba diez cosas buenas que tiene el marido o la mujer la reacción de la esposa ¿sabes cuál fue? ¿de él? sí ninguna como para para un poco como ninguna yo sabía donde vivían vivían ahí en un lugar no voy a decirlo porque voy a descubrir quién es para los mares vivían ahí tenía una puerta de hierro tenía una cerradura de hierro y cada vez que yo iba a visitarlos a su casa y estaba la mujer o llamaba y salía a la puerta de su casa la mujer me decía pero un poco y venía el marido con la llave metía la llave en la cerradura hacía como cuando un ladrón anda y ras abría la puerta pero no la abría nadie más que él yo le decía a ella por la mañana ¿quién te abre la puerta? él anota abre la puerta esto y fuimos y fuimos así eran tiempos gloriosos y yo le dije ¿y tú tienes esto la estufa eléctrica que tenías? sí ¿y quién te arregla el enchufe cuando lo arrancas de la pared? porque una de las cosas que las mujeres tenéis hoy es un encanto es que pensáis que los cables eléctricos tienen la misma dimensión que el resto del edificio y enchufas ahí te vas con la aspiradora y de pronto y no salió el enchufe salió el de la pared ¿quién te lo arregla? él y así y lo mismo para ella al cabo de un rato había diez cosas buenas en cada folio y yo le dije ¿y por veinte cosas buenas queréis hacer una mala? bueno así siguieron estoy seguro que ahora han arreglado sus problemas porque están en la presencia del Señor pero a donde yo quiero llegar con esto es a que no justifiques ningún tipo de acción y no ames lo que ellos aman habla mal de ti ¿qué tienes que hacer? bendecir al Señor y hablar bien de él algo más dice ahí esto orad por los que os ultrajan esto ya es más no solo habla mal es que está haciéndote daño ¿qué tienes que hacer? orar bueno ¿vosotros creéis que es posible orar por alguien que os está haciendo verdadero daño? ¿se practica? ¿qué hizo Jesús? les le crucificaron ¿verdad? ¿qué fue la primera palabra de la cruz? ¿padre? perdónalos no saben lo que hacen si Cristo hace eso y la fe sencilla es vivir a Cristo ¿qué tienes que hacer? ¿algo más? para que seáis hijos ahora note este versículo de vuestro padre que está no dice para que seáis cristianos o para que seáis buenos religiosos dice solo así con este comportamiento estáis manifestando la relación que hay entre vosotros y el Padre del cielo una de las cosas que más me me hinchan me enorgullecen es que alguien me diga me diga tu hijo Felipe es igual que tú yo digo bueno no saben que es mucho mejor que yo y que no no tiene los defectos del padre pero que se parece a mí muy bien me encanta tú te pareces a tu padre que te ha prohijado en Cristo ¿te pareces a él? Juan dice como él es así somos nosotros en el mundo y el Padre del cielo hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos no hay razón para ser hipócritas quien vive en la dimensión de una fe sencilla hace esto porque el ejemplo lo tiene en el cielo y ahora el Señor dice algo más y voy a terminar ya para no extenderme mucho y que no tengáis que estar en casa ahí apretando el cerebro para ver como reducís todo eso para los grupos de conexión el Señor habla ahora versículos 46 y 47 lo que es el amor lógico y lo que es el amor desinteresado y pone un ejemplo o pone varios ejemplos y dice si amáis a los que os aman amor de recompensa amor lógico ¿qué recompensa tenéis? yo amo a una persona que me cuida de las cosas que me saluda a veces amamos a la esposa porque nos hace la comida que nos gusta porque nos plancha los pantalones bueno yo los plancho me encanta pero quiero decir que porque hace algo por mí a la esposa no la amas por lo que hace por ti la amas porque es tu esposa el regalo más grande de Dios el creyente de fe sencilla ama no por mandamiento yo no amo por mandamiento ni quiero amar por mandamiento a mí si me dicen tienes que amar a fulano te lo mando pues no me da la gana porque me resulta antipático pero es que el creyente no ama con su amor lógico ama con su amor sobre natural el amor de Dios que aunque bendice a los que no tienen derecho a ser bendecidos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo por tanto amamos no por mandamiento sino por principio vital porque Dios es amor y dice también y si saludáis a los hermanos solamente que hacéis de más no hacen esto los gentiles hay quienes llamáis perros no hacen esto si o no y ahí Jesús calla yo tengo la sensación de que estaba mirándolos y el Señor dijo voy a poner un punto final aquí a este asunto y mira como termina versículo 48 sed vosotros perfectos vuelvo a repetiros Cristo no dice sed vosotros buenos discípulos míos sed vosotros buenos religiosos sed vosotros buenos conoceros sed perfectos es decir completos porque vuestro Padre que está en los cielos es así y vosotros sois hijos del Padre y Juan dice como él es así somos nosotros en el mundo devolver mal por bien es diabólico devolver bien por bien es humano devolver bien por mal es divino ¿me entendéis esto? esta es la fe sencilla no viendo al otro sino viendo al Padre celestial ¿cuántas veces desorientamos nuestros principios bíblicos porque estamos viendo en dirección equivocada? ¿has dicho alguna vez en esta iglesia no hay amor? a lo mejor no tú no pero ¿lo oísteis alguna vez o no? en esta iglesia no hay amor no hay amor y ¿está presente Dios en la iglesia o no? ¿y qué es Dios? lo que ocurre es que yo estoy buscando un amor como el que quiero en personas como yo pero tengo que buscarlo ¿en dónde? en Cristo que me dice te he amado hasta dar mi vida por ti final tenemos que estar dispuestos a ceder de nuestros derechos ¿tienes algún derecho por ahí que tienes ahí amarrado? ¿quieres hacer una práctica de vida de fe sencilla? busca algo que no prestarías por nada el mundo o no dejarías y comparte en segundo lugar estás dispuesto a ver más allá de las faltas de otros me desprecian me hablan mal por favor ¿quieres mirar un poco más allá y decir señor quiero amar a la persona que menos derecho tenga de ser amada por mí porque tú me amaste por último cumple tu papel de fe sencilla ahí Swindoll cierra su libro su capítulo diciendo una frase de Martin Luther King que dice el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo es así hermanos míos la fuerza del amor es absolutamente inconquistable es una fuerza que no puedes detener y esta es la fe sencilla que el señor añada su bendición nos lleve con bien a casa y simplemente estos conceptos que son simples sencillos pero tremendamente impactantes sea la realidad espiritual nuestra a lo largo de esta semana que el Dios de gracia añada su bendición